Hola, soy Vladimir Valle, trabajo en el Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros. El Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros es una unidad académica especializada en la ciencia e ingeniería de materiales poliméricos y se enfoca básicamente en tres áreas, la recuperación y el aprovechamiento de residuos, materiales plásticos tradicionales y de alto desempeño y también en la corrosión y degradación de algunos materiales. En realidad yo creo que es un reconocimiento a todo el esfuerzo que realizan todos los miembros del centro por aportar algo a la sociedad. Nosotros lo recibimos con mucho orgullo, por supuesto, creemos que es un justo reconocimiento en nuestro esfuerzo, pero también nos compromete a seguir trabajando, a seguir investigando en favor de la sociedad.